El congresista Enrique Huón se despide de sus colegas parlamentarios, a los que no verá en el Pleno en los próximos 120 días. Huón Pujada, congresista que ingresó por la agrupación Podemos Perú, fue sancionado por realizar gestiones ante el Ministerio de Transportes y Comunicaciones con la finalidad de hacer nombrar a su asesor como presidente de la Empresa Nacional de Puertos en Apu, tal como lo reveló el dominical Punto Final. Juan Talavera, asesor de Huón, fue designado presidente del directorio de Enapu y el congresista Enrique Huón agradeció al ministro, en ese entonces Juan Silva Villegas, por la elección. Ante el Pleno, Huón se defendió de los cargos en su contra. Estimados colegas, pido un voto de conciencia para que se archive esta denuncia injusta, ya que acabo de demostrar que el nombramiento lo realizó Fonapes. La presidenta de la Comisión de Ética demandó a sus colegas dejar de lado el espíritu de cuerpo a la hora de pronunciarse sobre la sanción a Huón. Justamente por eso dicen algunos que brindamos. Por eso dicen, otorongo no come otorongo. Por eso les dejo a ustedes, colegas. Espero que cada uno asuma su responsabilidad y su compromiso como tal. La recomendación de suspensión de la Comisión de Ética fue aprobada por 65 votos a favor, 28 en contra y 24 extensiones. La suspensión es por 120 días de legislatura sin goce de haber. Sin goce de haber y solo chiquitas. José Luna pidió que no sean 120 días, que sean 30 nomás. Te dijeron, no sean 30. Bájame la pena. Claro, no, esto amerita los 120 días.